¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Aquí Minecrafter, de vuelta en un nuevo vídeo de Minecraft. Y como ya habéis podido ver en el título, como en todos mis vídeos, hoy os traigo una curiosidad sobre Minecraft. ¿Vale? Como podéis ver estoy aquí en una casa, en una base, lo que queráis, ¿vale? Y como veis parece que está todo vacío, pero yo he oído por aquí una vaca, un lobo también, he oído por allí. Y bueno, parece que todo esté vacío, ¿vale? Incluso aquí en esta especie de ventana, como vemos, no hay nada. Pero realmente detrás sí que hay algo, ¿vale? Como es aquí, hay agua. Agua y también se pueden ver que hay cofres, ¿vale? Pero desde aquí pues no lo vemos. ¿Y qué más se puede hacer con esto? Pues, por ejemplo, estoy veniendo por aquí. ¡Pues! ¿Qué pasa? No estoy dando para adelante y no puedo pasar. ¿Vamos a ir por aquí? Pues tampoco no lo puedo pasar. ¿Qué narices está pasando aquí? ¿Vale? Ya lo podéis ver ahí por los píxeles, ¿no? Ya podéis estaros imaginando, pero bueno, antes de explicar algo voy a venir aquí, ¿vale? Como veis parece esto un establo así que tienen los animales, pero solo hay antorchas, no hay nada más. ¡Coño! Mira si ahí tengo cofres, tengo de todo. Hostia, mira, un ender chest, cofres... ¡Anda! Ha vuelto a desaparecer todo. Esa aquí en la esquina esta se ve bastante. Y bueno, ya podríais saber lo que es esto, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? ¿Y esto os puede dar una idea más clara? Pues sí, estoy jugando en la última snapshot y como veis allí donde yo no veía nada, sabía todo esto, ¿vale? La habitación parecía vacía, pero en realidad todo esto había dentro. Y como veis, yo ahora desde aquí no veo ni los cofres que había ahí, ni los que había aquí, ni los que había al fondo, ni los carteles, ni nada, ¿vale? Bueno, ¿cómo he hecho todo esto? También deciros que aquí había cofres también, ¿vale? Y había monstruos, pero ya no hay monstruos. Y bueno, este es un truco. Si os fijabais aquí yo podía ver esto y aquí veo cofres. ¿Qué es esto? Pues nada, voy a explicaroslo. Todo lo que veis aquí son mapas, ¿vale? La última snapshot, ya sabéis que en la 1.7 se pueden colocar mapas en cuadros, ¿vale? Por ejemplo, si rompo esto, vemos que estaba encima de un cuadro. Si lo pongo así, se queda como transparente. Y eso es lo que he utilizado para hacer desaparecer los animales, los mobs o todo eso que habéis visto allí, ¿vale? Todo lo que había ahí es todo lo que se podía hacer desaparecer. Y bueno, ¿cómo he conseguido tener este mapa así vacío con la esquinita ahí arriba? Porque ya sabéis que si cojo un mapa, voy a coger este por ejemplo, y lo pongo en un cuadro, pues no se va a quedar como mapa, ¿vale? Pero si yo este mapa lo abro, ¿vale? Me saldrá todo eso verde. Y si lo pongo, pues me sale el mapa. Esto no me sirve porque yo lo que quiero es que quede todo transparente. Es decir, como si no lo hubiese abierto. ¿Cómo consigo un mapa que parece que no lo haya abierto? Podemos venir aquí, por ejemplo, a ver si a alguien se le ha ocurrido, ¿vale? Necesito papel. Es decir, pues cojo este mapa que ha abierto, este, y lo hago más grande, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo lo más grande posible, ¿vale? Esto está un poco bugueado, ¿vale? Parece ser que ya lo he hecho lo más grande. Que no, tendría que poder hacer más grande, ¿vale? Y ahora, no sé si me vuelve a dejar, no, vale. Pues ahora ya sí que está hecho a lo más grande, ¿vale? Pero se sigue viendo ese puntito. Y cuando lo pones, pues, hombre. Se ve un punta y verde que no queda muy bien. Vale, ¿cómo conseguir un mapa? Voy a dejar estos por aquí. Este por aquí, este por aquí, y me llevo uno solo. Ahí también me llevo esto. Yopa. ¿Cómo conseguir un mapa bugueado o que esté totalmente transparente, ¿vale? Pues nos venimos al Nether o también nos podríamos venir al End, ¿vale? Hola, hola, vale. En el End también serviría. Y lo abrimos, ¿vale? Como veis, no sale el mapa porque los mapas en el End y en el Nether no salen. Y nos sale esto así de un color marrón-gris, ¿vale? Pues ya está. Nos volvemos. Y una vez que estamos aquí, chicos, lo que tenemos que hacer es hacer este mapa que acabamos de abrir, ¿vale? Voy a poner aquí en las manos, este. Tenemos que hacer más grande, ¿vale? Así que lo cogemos. Y lo vamos agrandando todo lo que podamos, ¿vale? Ya no lo deja más y ya no sirve. Pues nada, como veis, ya está totalmente transparente. Y si pongo yo que se posa aquí, para que lo veáis, en el cofre, pues va a desaparecer, ¿vale? Y si lo pongo aquí, pues del otro lado también desaparecerá. La esquinita queda así un poco embugueada, pero... Sí, parece que se ve menos, ¿no? Así, ¿vale? No se puede ir girando los mapas, pues puedes ir jugando hasta que ya no se vea. Lo único que cambia es un poco la tonalidad del bloque. Y nada, una vez que tenemos este mapa, como sabéis, podemos duplicarlo, ¿vale? Es decir, que no tendríamos que estar haciendo el mismo proceso. Y ahora si me vengo aquí, puedo poner un mapa. Y esto aquí, ¿vale? Y me saldría, pues, cada vez más y más mapas, ¿vale? Yep, ¿vale? Ya tendría 16 mapas. Me está rayando... Eso. Voy a coger... Pressure plates. Y... ¿Qué más? Y cofres, ¿vale? Uno de cada. Está... Perfecto. Y nada, ponemos aquí una línea de esto y luego encima ponemos los cofres, ¿vale? Tal que así. Y así, ¿vale? Y ahora ponemos marcos a todo. Una vez lo tengamos ya todo puesto con marcos, simplemente tenemos que ir poniendo el mapa este que nos ha quedado totalmente transparente. Ir poniéndolo aquí, ¿vale? Y vosotros ahora estaréis preguntándoos, coño, si desde abajo no se veían los cuadros, ¿por qué ahora sí que se ven? Porque lo hemos puesto después, ¿vale? Esto lo hemos puesto después. Esto por el otro lado también se podría hacer. Lo haré solo... Epa. Solo lo haré por estos dos para que lo veáis. Y quedaría, pues, como... Perdón, una pared transparente, ¿vale? Porque desde aquí vemos eso de ahí. Y desde aquí vemos esto de aquí. Y lo que os decía de los cuadros. Como veis, nada más. Ni los cofres, ni los senders, ni los carteles, ni las cabezas se ven. Pero los cuadros sí, ¿vale? Pero si yo ahora cojo, quito un cuadro, ¿vale? Y vuelvo a poner, pues, a ver si me sale uno de tres rápido. Este, por ejemplo, que antes he estado intentando salir, que me saliera y no me ha salido. Pues ya no se ve, ¿vale? Es decir, que los cuadros y todo eso que veis, todos los tipos de cuadros, tendríamos que ponerlos después de haber colocado el mapa, ¿vale? Y nada, chicos, esto era toda la curiosidad de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Si os ha gustado, dadle like, favoritos, sobre todo comentar, que me molan mucho los comentarios. Y nada, y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.